Buenas noches, Noctámbulos. Conan viaja a través de las montañas y la selva. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Vengador. El regreso de Conan, de Björk Nimberg y El Espresdecam. Capítulo 7. El demonio de las nieves. El hombre se inclinó en silencio sobre el sendero cubierto de nieve. Estaba agazapado y sus ojos examinaban el suelo, mientras aspiraba el aire con las aletas de la nariz distendidas, como un sabueso al acecho. Ningún hombre había estado antes en el lugar que él rastreaba, o al menos ninguno estuvo allí y regresó para contarlo. En los helados paramos de la zona superior de los montes Imelios había niebla y así un frío intenso. Selvarad estaba cazando solo cuando dio con las extrañas huellas en la nieve. Eran unas pisadas grandes que aplastaban la nieve con fuerza a intervalos de más de un metro, poniendo de manifiesto el gran tamaño del ser que las había hecho. Selvarad jamás había visto algo parecido, pero en su memoria despertaron los recuerdos de espantosas leyendas relatadas al amor de la lumbre por ancianos de barba blanca durante las veladas invernales. Con el arrojo digno de un ser primitivo, el cazador desechó todo vestigio de temor. Era cierto que se hallaba solo y a varias jornadas de distancia de su hogar, pero acaso no era el mejor cazador con que contaban los wawatsi. La doble curva de su poderoso arco ircaño le infundió valor mientras seguía rastreando. Avanzó con paso felino por el sendero y no vio señal alguna ni oyó ruidos que lo hicieran detener. Las blancas laderas se extendían hacia arriba con la espléndida magnificencia de la nieve que las cubría. En la distancia podían verse las cumbres de otras elevadas montañas. Por ninguna parte se apreciaba la menor señal de vida, pero una sensación helada le hizo sentir un estremecimiento. Tuvo la certeza de que algo horrible había surgido desde un lugar oscuro y remoto para amenazar su vida. Giró rápidamente y su atesada mano empuñó la pesada daga a Chaibar. Entonces la sangre se le heló en las venas. Sus ojos se abrieron aterrados al ver la gigantesca forma blanquecina que se deslizaba hacia él sobre la nieve. No podían apreciarse facciones humanas en la blanca cara de esa horrible figura que recordaba a la de un hombre. La cosa se deslizó y se acercó a su petrificada víctima. Esta reaccionó lanzando un grito de terror y blandiendo su espada. Entonces los brazos helados rodearon con fuerza destructora el cuerpo de Selvar y otra vez reinó el más absoluto silencio sobre la vasta planicie nevada. Por el dios del trueno que resulta grato estar de nuevo entre los montañeses. Estas palabras fueron subrayadas con un fuerte golpe asestado sobre la mesa, con un hueso de vaca a medio devorar. Había una veintena de hombres reunidos en la gran cabaña del jefe de los Kirgulis. Eran jefes de las aldeas vecinas y notables de la tribu Kirguli, individuos salvajes y fieros que vestían los largos chaquetones de piel de oveja de los montañeses y llevaban botas de cuero. A través de los chaquetones entreabiertos se podía ver el esplendor de los anchos cintos bacariotas y las puños de marfil. La figura principal, sin embargo, no era allí la de un montañés. Conan el Cimerio, sentado en el lugar de honor, era el centro de la atención general. El relato que acababa de contar era largo y absorbente, ya que habían transcurrido diez años, desde que sus pies pisaran por última vez los sinuosos senderos de los montes y melios. Sí, tengo la seguridad de que, de ahora en adelante, los turanios no van a molestarnos, aseguró Conan, y sus ojos azules se entellaban al contar sus experiencias pasadas. Yo maté a Jerisker en la cubierta de su nave almirante, cuando la sangre de sus hombres me llegaba hasta los tobillos. Su vasto imperio se fragmentará pronto debido a las querellas entre los chas y los agas, o reyesuelos locales, puesto que no hay sucesor al trono. El jefe montañés, un hombre de barba canosa, suspiró y dijo, De todos modos, ya habíamos visto pocos turanios desde el día en que tú, con tus afgulis, y la debi y jasmina, con sus yatrichas, derrotáis a las huestes en el valle de Femesh. Tampoco nos han atacado los nativos de Bendia. Mantenemos una tregua atácita desde aquel día, y no realizamos incursiones a sus cuevas y puestos fronterizos. Casi puedo decir que siento nostalgia de los viejos tiempos, cuando lanzábamos una lluvia de piedras sobre los cascos de nuestros enemigos, y tendíamos trampas a sus lanceros, en cada uno de los desfiladeros de la montaña. Conan sonrió con aire nostálgico, pero su pensamiento voló enseguida a su reciente visita a Bendia. No era fácil liberarse de la imagen de una mujer esbelta, de ojos rasgados y negra cabellera. Recordaba jasmina junto a la muralla de su palacio, agitando un velo de cera, mientras él se alejaba en dirección a las brumosas montañas. Uno de los jefes, un individuo barbudo y de notable corpulencia, carraspió y dijo, Tenemos entendido que tu viaje se debe a motivos importantes y urgentes, Conan. Sin embargo, es mejor que sigas nuestro consejo y rodees la región de los montes Talakmas. Cosas extrañas y terribles han ocurrido allí. Se asegura que los demonios de las nieves de los antiguos mitos vuelven a merodear por aquella zona. ¿Quiénes son esos demonios de las nieves, capaces de infundir temor en el recio corazón de los hombres de Gulistan? Preguntó el simerio. El jefe que había hablado se inclinó hacia delante y dijo, con un estremecimiento en la voz. Seres infernales surgidos de los abismos oscuros, que rondan las planicies nevadas de los Talakmas. Se han encontrado hombres con el cuerpo destrozado y mutilado por algún ente de una fuerza y una ferocidad espantosas. Pero lo más horrible de todo es que cada uno de los cadáveres encontrados, por reciente que fuese, su desaparición, estaba helado hasta la médula de los huesos. Los miembros y los dedos se habían vuelto tan quebradizos que se rompían como carambanos al menor contacto. Os agradezco vuestra advertencia, repuso Conan con tono sombrío, pero no puedo rodear la zona de los Talakmas. Ello supondría dos meses más de viaje, y debo avanzar por el camino más corto. Mi tiempo es escaso. Todos protestaron, tratando de disuadirlo, pero fue en vano. La estentoria voz del bárbaro se sobrepuso a la de los demás. Después todos se quedaron en silencio. A continuación, el simerio se dirigió hacia un cuarto en el que había un lecho cubierto de gruesas pieles, y se tendió en él, mientras sus compañeros comentaban el hecho con pesar, moviendo la cabeza de un modo significativo. El viento aullaba lúgubremente mientras Conan avanzaba a través de la extensión nevada. Las ráfagas arrojaban puñados de nieve a su rostro, castigado por el frío. De su hombro colgaba un morral en el que llevaba alimentos suficientes para un prolongado viaje por las cálidas tierras. Le habían proporcionado principalmente carne seca y pan de centeno. Su respiración se condensaba en una ancha nube de vaho ante su rostro. Había caminado ya durante varios días por aquella zona, desplazándose por la nieve con el paso largo y fácil de los montañeses, que les permite salvar grandes distancias en un tiempo relativamente corto. Por la noche dormía en rudimentarias excavaciones que practicaba en la nieve con la pala que llevaba con ese fin. Al llegar el alba, emprendía nuevamente la marcha con paso rápido. Hondos abismos se abrían a sus pies. En ocasiones los salvaba con un salto prodigioso de sus musculosas piernas. Otras veces efectuaba un amplio roteo, o debía descender por medio de una cuerda, para luego subir por el talud opuesto. La blanca planicia estaba casi totalmente desprovista de seres vivientes. En una ocasión se encontró con un leopardo de las nieves, y el animal lo atacó, espoliado por el hambre, pero el cimerio clavó su daga en el cuerpo del felino, que cayó al suelo entre convulsiones. Allí quedó el cuerpo de hermosa piel, rígido bajo el frío eterno. En ese momento el viento había amainado, y con ansededubo un instante, se quitó las partículas heladas del rostro, y lanzó una mirada a su alrededor. Se encontraba rodeado por interminables llanuras nevadas, interrumpidas tan solo por enormes abismos, y por picos de considerable altura. Justamente delante suyo, pero muy lejos, alcanzaba a distinguir unas montañas que prometían el final de aquella dura etapa de su viaje. Los agudos ojos azules del cimerio observaron entonces algo más. Conan avanzó lleno de curiosidad para investigar. Se detuvo un momento y examinó las extrañas huellas que habían llamado su atención. A diferencia de las pisadas que eran por aquellos contornos, éstas se parecían un poco a las del oso. Pero no existían osos de semejante tamaño, y además, en las huellas no se observaban marcas de garras. Sin duda habían sido hechas recientemente, pues el viento aún no había rellenado los huecos de nieve. Se dirigían hacia un promontorio de hielo, alto y aislado, que no estaba lejos de allí. Conan siguió el rastro con la cautela de una pantera al acecho. Ni siquiera la rapidez del cimerio le sirvió para evitar la monstruosa forma blanca que súbitamente se abalanzó sobre él. Tuvo una visión fugaz de unos miembros deformes y de una horrible cabeza sin rostro. Luego fue lanzado al suelo con violencia y sintió que se le cortaba la respiración. Debido a una reacción instintiva del cimerio, los incoloros brazos no habían llegado a rodearlo por completo. Aunque lo aferraron con una fuerza titánica, Conan pudo desenvolverse y extraer la daga de su cinto. Luego acuchilló a su enemigo con la afilada hoja, pero hasta su fuerza descomunal era como la de un niño, comparada con el poder demoníaco del monstruo. Y entonces un rostro de pesadilla, en el que no se apreciaba ningún rasgo, se inclinó hacia adelante como si quisiera mirarlo directamente a los ojos. Un frío abismal comenzó a envolver al cimerio, que sintió que su mente se embotaba rápidamente. Fuerzas extrañas actuaban sobre lo más hondo de su cerebro. Gotas de sudor helado perlaban su frente. Un hombre más débil habría sucumbido sin remedio ante aquel poder abrumador y maligno. Pero el barniz civilizado formaba una capa muy superficial en el acervo del cimerio, y sus instintos de bárbaro se sobrepusieron inmediatamente. Con rápidos reflejos sus músculos se contrajeron en un esfuerzo sobrehumano. Liberó su mano izquierda, que estaba sujeta por la presión férrea de aquel ser demoníaco, y aplastó el puño contra el informe rostro que tenía adelante. Al primer golpe el monstruo lanzó un grito agudo y ululante, y aflojó la presión de sus manos. El anillo, el anillo de Racamón, el regalo con desconocidos poderes mágicos, que le había hecho pelías, y que ahora Conan llevaba puesto en el anular de la mano izquierda. Un arma mortífera contra aquel monstruo de las gélidas tinieblas, que arrancaba el alma de los hombres, y dejaba su cuerpo destrozado, helándose sobre la nieve. Conan golpeó de nuevo y ahora el grito se convirtió en un alarido insoportable, mientras la horrenda figura blanca retorcedía con violencia para escapar al invencible influjo de la sortija. Con un salvaje gruñido de satisfacción, el cimerio se abalanzó sobre el monstruo. Ahora era él quien atacaba. Utilizando como arma las puntas afinadas del anillo, desgarró salvajemente la blanca forma. De la zona facial del engendro surgió un bramido estremecedor. Luego el monstruo echó a correr sobre la nieve, mientras de sus heridas fluyó un líquido blanquecino, que se confundía con la nieve. Conan lo persiguió como un espíritu vengativo. Los pasos del monstruo lo llevaron hasta el borde de un abismo, donde se detuvo, vacilando y estremeciéndose. El bárbaro atacó implacablemente con el anillo, y el ser de pesadilla retrocedió aún más, dando alaridos. Durante un momento el monstruo se tambaleó, tratando de conservar el equilibrio en el borde del abismo. Entonces el borde helado se dio, y la cosa se precipitó en las tinieblas, con un lamento interminable. El cimerio sacudió su melena como un león después de la caza. Pelías me entregó un poderoso amuleto, murmuró. Y ese demonio de las nieves ha sido devuelto a su morada infernal. Ahora será mejor que me dé prisa, si quiero llegar mañana a las primeras estribaciones de las montañas. Capítulo 8 El dragón de Kitai Las tierras áridas y arenosas que rodeaban el desierto de Wuhan, tan solo cruzadas por dispersas bandas de nómadas, habían quedado atrás, y ahora el cimerio avanzaba por terrenos pantanosos. Aves acuáticas se alzaban en densas nubes desde las lagunas de agua estancada. Búfalos furiosos y con ojos inyectados en sangre, chapoteaban y gruñían entre los altos juncos. Tigres que perseguían a su presa lanzaban cortos pero estremecedores rugidos. Patadas de insectos chupadores emitían su monótono zumbido. Conan debió poner en práctica todos sus conocimientos de las zonas pantanosas, adquiridos en la selva de Kush y en los pantanos que rodean el mar de Vilayet, para poder cruzar aquellos inhóspitos parajes. A tal fin improvisó una balsa de bambú y se confeccionó un calzado especial, hecho con juncos. Donde terminaban los pantanos comenzaba la selva. Esta no resultó mucho más fácil de cruzar. La larga y pesada daga de Conan estaba en constante movimiento, ayudándole a abrirse paso a través de la densa vegetación. Pero los músculos de hierro y la inquebrantable voluntad del gigantesco bárbaro no flaquearon un solo instante. Aquella zona había sido en un tiempo rica y civilizada. Entonces la cultura occidental estaba aún en sus comienzos. En numerosos lugares Conan encontró ruinas de templos, de palacios y hasta de ciudades enteras, muertas o desaparecidas desde hacía miles de años. Los huecos oscuros de las ventanas parecían mirar al cimerio como las cuencas de antiquísimas calaveras. Plantas trepadoras rodeaban el desgastado contorno de estatuas que habían representado a dioses exóticos y sobrehumanos. Bandadas de monos chillaban irritados ante la presencia fugaz de aquel intruso en sus dominios cubiertos por la densa vegetación. Después la selva parecía fundirse en suaves llanuras ondulatas, donde pastores de piel azafranata cuidaban de sus rebaños. Por todas aquellas tierras, cruzando indistintamente montes y valles, se extendía a la gran muralla de Kitay. Conan la observó con un gesto sombrío. Ayudado por un millar de guerreros aquilonios provistos de arietes y catapultas, habría abierto una amplia brecha en aquella larga pero estática defensa de piedra. Pero él no disponía de esos soldados ni de los aparatos de asedio. A pesar de todo, estaba obligado a atravesar la muralla. Así pues, una noche oscura, en que la luna apareció oculta por un manto de nubes, escaló la pared por medio de una cuerda y dejó a un guardia sin sentido con un fuerte golpe propinado en el casco. Luego avanzó por las praderas con el incansable andar de los hombres bárbaros, que les permitía salvar grandes distancias entre breves periodos de descanso. De nuevo comenzaba el terreno selvático, si bien ahora se advertían señales de la presencia del hombre, que Conan no observara, en otras selvas de difícil penetración. En la espesura había estrechos senderos, ocultos a medias, entre los bambús que los flanqueaban. Pejucos y enredaderas trepaban por los troncos, en cuyas copas cantaba sin cesar, una multitud de aves multicolores. De lejos llegaba a veces el rugido de algún felino. El cimerio siguió adelante por el sendero, como un animal nacido en la selva. Por los datos que le proporcionara el esclavo quitanio liberado después del combate del mar de Vilayet, dedujo que ahora se encontraba en la selva cercana a la ciudad-estado de Paikán. El quitanio le dijo que se tardara ocho días en atravesar el cinturón boscoso. Conan esperaba hacerlo en cuatro días. Gracias a su inmensa vitalidad de bárbaro, podía realizar proezas que resultaban inalcanzables para otros seres humanos. Ahora su meta consistía en llegar a una aldea. Las gentes de la selva vivían aterrorizadas por el cruel gobernante de Paikán. En consecuencia, el cimerio esperaba encontrar personas amistosas que le indicaran la forma de llegar hasta la gran ciudad de Kitay. El ambiente sobrenatural de la selva, formaba en aquella zona casi exclusivamente por altos bambús, pesaba sobre Conan con una fuerza casi tangible. Inexplorada en su mayor parte, con excepción de los senderos y de algunos claros, aquella espesura parecía contener la respuesta a los misterios de épocas ancestrales. Un halo enigmático rodeaba los brillantes tallos de los bambú, que crecían con una increíble profusión. Las tradiciones más arcaicas de aquellas tierras se remontaban a tiempos muy anteriores a la fecha en la que la cultura diera sus primeros pasos en Occidente. Y desde entonces eran vastos y antiguos los conocimientos acumulados por los filósofos, hechiceros y artesanos quitáneos. Sobreponiéndose a la influencia deprimente de la selva, el cimerio aferró con más fuerza la empuñadura de su daca. Sus pies avanzaron en silencio sobre el colchón de hojas caídas. Sus sentidos estaban alerta, como los del lobo que se interna solo en los terrenos de caza de una manada enemiga. Entonces oyó un rumor entre las hojas, y vio una víbora de gran tamaño y piel grisácea, que echaba hacia atrás la cabeza desde su escondite. Con los colmillos desnudos y babiantes, el reptil atacó sin vacilar. En ese mismo instante brilló el acero en la mano del cimerio. La naga cercenó con su filo la cabeza del ofidio, que se retorció en las convulsiones de la agonía. Conan limpió sombríamente la hoja de su arma y siguió avanzando. Luego se detuvo súbitamente, permaneció inmóvil, agusando el oído y con las ventanas de la nariz ensanchadas, a fin de percibir hasta el más tenue olor. Había oído un ruido metálico y ahora llegaba hasta él un rumor de voces. Siguió avanzando rápida pero cautelosamente. El centero se desviaba de repente unos cien pasos más adelante. En ese recodo su aguda vista halló la causa de los ruidos que había oído. En un pequeño claro, dos quitanios de piel amarilla y complexión robusta ataban a una muchacha de piel bronceada a un árbol. A diferencia de la mayor parte de los orientales, aquellos individuos eran altos y corpulentos. Sus corazas de escamas recubiertas de laca y sus grandes cascos brillantes les daban un aspecto siniestro y exótico a un tiempo. De sus costados colgaban anchas espadas curvas dentro de sus vainas de madera lacada. La crueldad y la brutalidad se reflejaban sus rostros. La muchacha se retorcía bajo la férrea tenaza de sus captores y lanzaba plañideras quejas en el tono cantarino que caracterizaba la lengua de Kitay. Conan había aprendido algunos rudimentos de aquel idioma durante su juventud cuando sirvió al rey de Turán como mercenario y por ello pudo comprender lo que decía la joven. Esta era una mujer de una extraordinaria belleza oriental, de ojos rascados. Pero sus lamentos no producían ningún efecto sobre sus implacables captores, que siguieron con su tarea. El simerio sintió que lo invadía la ira. Sin duda se hallaba ante uno de los crueles sacrificios humanos que le había contribuido a hacer desaparecer del mundo occidental, pero que todavía eran comunes en oriente. La sangre le hirvió en las venas al ver el modo en que se abusaba de aquella muchacha indefensa, y sin pensarlo dos veces, salió de su escondite con una embestida de toro, empuñando la espada. El ruido de la hojarasca bajo los pies del simerio llegó hasta los oídos de los soldados quitaños, que giraron en redondo. La mirada de ambos reflejó evidente sorpresa, pero desenvainaron con rapidez las espadas, y se dispusieron a detener el ataque del desconocido bárbaro con arrogante confianza. No dijeron una sola palabra, pero la muchacha exclamó con voz alterata. No intentes salvarme, huye. Estos son los espadachines más diestros de Kitay, y pertenecen a la guardia de Yaachien. El nombre de su enemigo llenó de una furia aún mayor el corazón del simerio, que furioso se abalanzó sobre los orientales como un león. Se trataba sin duda de los hombres más diestros con la espada entre todos los quitanios, pero ante la ira de Conan parecían brisnas de paja, a merced de un huracán. La hoja del bárbaro ejecutó una fulgurante danza mortal ante los ojos atónitos de los dos soldados. Conan hizo una finta y luego golpeó, aplastando la coraza y los huesos de un hombro con el filo de su endemoniada arma. El primer soldado amarillo se desplomó agonizando. El otro, silbando entre dientes como una serpiente, sacó fuerzas de su desesperación y se lanzó a un fiero ataque. Ninguno de los dos combatientes parecía dispuesto a ceder. Sus espadas chocaron con un estruendo metálico, hasta que el sable del quitanio, de inferior calidad, se quebró sonoramente ante la flexible fortaleza del acero y medio de Conan, que había sido forjado por un diestro armero Kirguli. Conan atravesó de un solo golpe la armadura lacada y el corazón de su enemigo. Buda de espanto, la muchacha cautiva había seguido la lucha con los ojos desorbitados. Cuando el cimerio irrumpió desde la espesura, creyó que se trataba de uno de sus parientes o amigos, que realizaba un intento descabellado por rescatarla. Ahora comprobaba que era un Chen Li, es decir, un extranjero de piel blanca, originario de las tierras exóticas situadas más allá de la gran muralla y del desierto de Wuhan. ¿Acaso pretendía devorarla viva, como contaban las leyendas, o deseaba llevarla a su bárbaro país como esclava, para que trabajase encadenada durante el resto de su vida en algún sucio calabozo? Sus temores pronto se disiparon al ver la amistosa sonrisa que le dirigía al desconocido, mientras cortaba rápidamente sus ligaduras. La apreciativa mirada de Conan recorrió su esbelto cuerpo, no con la expresión del captor que valora su presa, sino con la admiración del hombre que se halla ante una mujer hermosa. La muchacha sintió que sus mejillas se sonrojaron ante aquel embeleso no disimulado. Por Cron, exclamó el simerio, no sabía que criasen mujeres tan espléndidas en los países amarillos. Debía haber visitado estas tierras hace mucho tiempo. La pronunciación de la lengua quitania del hombre blanco distaba mucho de ser perfecta, pero la joven no tenía dificultad de entender lo que decía. Rara vez vienen extranjeros blancos a Quitai, contestó ella. Tu llegada y tu victoria, parecen haber sido obra de los dioses. De no ser por ti, esos dos, agregó señalando los soldados muertos, me habrían dejado como presa indefensa del horror que Yanchien ha dejado suelto en la selva. He jurado ajustar cuentas con ese mal pato, afirmó Conan, y parece que también te he ayudado contra él, pero dime, ¿qué es ese horror de la selva del que me hablas? Nadie que se haya enfrentado a él ha sobrevivido para contarlo. La gente dice que ese archibrujo ha devuelto a la vida a un monstruo de épocas antiquísimas, cuando animales de aliento ardiente vagaban por la tierra, y la corteza del planeta se estremecía con los terremotos y las erupciones volcánicas. Ese monstruo tiene sometidas a estas selvas a un abyecto terror y exige sacrificios humanos a menudo. Las mejores gentes, tanto mujeres como hombres, son elegidas por los soldados para calmar el apetito insaciable de esa espantosa bestia del pasado. Tengo la impresión de que esta zona no es muy agradable, dijo el cimerio. Aunque no temo a ese monstruo del que me hablas, preferiría no encontrarme con él, para que no me retrase en mi viaje hacia Paikán. Dime, ¿tu aldea está lejos de aquí? Antes de que la muchacha pudiera contestar, se oyeron unas fuertes pisadas sobre la hojarasca. Los tallos de bambú se agitaron, y un áspero rugido llegó a oídos del hombre y de la mujer. Conan empuñó la espada con una sonrisa osca en los labios. Mientras que la joven se escondía detrás de su poderoso cuerpo, tenso y preparado para la acción, el cimerio esperó como un tigre al acecho. Por el borde del claro irrumpió por entre los altos bambús una gigantesca figura cubierta de escamas. Al aparecer bajo la luz del sol, la terrible figura se reveló en toda su magnitud. Medía quince pasos desde el hocico hasta la afilada cola. Sus patas cortas y curvatas tenían poderosas garras. Tenía mandíbulas gigantescas, provistas de unos dientes comparados con los cuales las astas de un toro eran endebles astillas. Unas voluminosas protuberancias a ambos lados del cuello indicaban el poder muscular de ese temible ser destructivo. Su escamosa piel tenía un desagradable color plomiso y despedía un hedor parecido al de los cadáveres putrefactos. El monstruo se detuvo un momento parpadeando, deslumbrado por los rayos del sol. Conan aprovechó esos instantes para entrar rápidamente en acción. Trepa a ese árbol, ahí no podrá alcanzarte, le gritó a la muchacha, que estaba inmovilizada por el espanto. Como si despertase de un estado hipnótico, la joven oriental obedeció la orden mientras el simerio volvía a su atención hacia el gigantesco reptil. Este era sin duda uno de los enemigos más formidables con los que se había enfrentado en toda su vida. Caballeros con armadura, guerreros de espadas victoriosas, carnívoros sedientos de sangre y monstruos de los abismos. Todo aparecía empequeñecido por la amenaza de aquel monstruo descomunal que lo estaba atacando. Pero quien había sido el cazador más diestro de las montañas de Simeria, de las selvas de Kush y de las estepas turañas, no iba a dejarse vencer de un solo zarpazo. Conan permaneció en su sitio, pues si huía o trepaba un árbol, el dragón podía volver a su atención hacia la muchacha. Entonces, un segundo antes de que sus poderosas mandíbulas se cerraran sobre él, Conan saltó a un alto. El impulso que llevaba el enorme lagarto lo hizo precipitarse sobre la maleza, mientras el Simerio corría hacia un bosquecillo de bambús. Con mayor rapidez de lo que el bárbaro había esperado, el monstruo se libró de los matorrales y entre rugidos y zarpazos volvió al ataque. El Simerio advirtió que no podía llegar hasta el árbol en el que se había refugiado la muchacha a tiempo, para escapar de las temibles fauces. No podía trepar por los tallos de los bambús, y además, estos se habrían quebrado con un leve golpe del enorme reptil. Por allí no había escapatoria. Blandiendo su daca, Conan cortó de un golpe la base de un delgado pero resistente tallo de bambú. Otro corte sesgado proporcionó al Simerio, una improvisada lanza de tres metros de largo y de punta muy afilada. Entonces atacó a su poderoso adversario. Conan hundió la lanza entre las fauces abiertas de forma amenazadora y la impulsó dentro del oscuro gaznete. Con otro empujón hizo penetrar el afilado tallo en los tejidos internos del monstruo. Las mandíbulas se cerraron con un tremendo chasquido a un palmo de los manos de Conan, y una sacudida de la enorme cabeza del reptil arrojó al Simerio a unos matorrales situados a seis metros de distancia. El siniestro reptil se retorció en la agonía, lanzando alaridos de dolor. Conan volvió a ponerse en pie. Sentía como si le hubieran desgarrado cada uno de los músculos del cuerpo. El brazo le dolía terriblemente cuando extrajo su enorme daca y se dispuso, con una enorme fuerza de voluntad, a terminar el combate. De repente se arrojó al suelo, medio cegado por el polvo, pero habiendo logrado esquivar otro mordisco de las descomunales mandíbulas. Entonces concentró todas sus fuerzas en un golpe desesperado dirigido contra un ojo del dragón. La cerada hoja penetró en el órgano como a través de mantequilla, y el arma le fue arrebatada por las interminables convulsiones del animal antediluviano. Conan volvió a ser lanzado una vez más al suelo, pero en ese momento, con un estremecimiento final, su titánico enemigo cayó muerto. Conan aspiró el aire cargado de polvo y se dirigió cojeando hacia el árbol en el que estaba refugiada la muchacha, llena de espanto. Debo de estar haciéndome viejo, murmuró entre dientes. Una pequeña escaramuza como esta apenas me hubiera afectado en otros tiempos. Pero aquella no era más que una forma ingenua que tenía el bárbaro de pretender empequeñecer sus hazañas. Sabía que ningún otro hombre hubiera podido llevar a cabo lo que él acababa de hacer. Aunque también era cierto que no habría logrado el triunfo de no haber tenido suerte y haber recibido una ayuda del destino inescrutable. Vamos muchacha, baja ya, exclamó el fin con voz ronca. Y ahora condúceme hasta tu aldea. Soy yo quien va a necesitar tu ayuda ahora. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.